¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Volvemos, volvemos! ¡La vuelve cerrar al medio! ¡Dale! ¡Volvemos! ¡A tu izquierda, Mati! ¡No lo sigas! ¡No lo sigas! ¡Si se abre, abrite con él! ¡Si no, dejalo! ¡Volvemos, Mati! ¡Volvemos, Mati! ¡Eso! ¡Listo, cerrate! ¡El medio, el medio, el medio! ¡Muy bien! ¡Bien, Mati! ¡V end Gang drop! ¡V encore! ¡Bien! ¡V end Gang drop! No te vayas tanto Rocco, ole Mati Cierra en el medio Juega el cambio Andá de 9 Poggi, jugás más atrás donde estaba Nahuel, él va de 9 Dale que estaban bien, no se desconcentren, dale que estaban bien, dale Andá vos Poggi, vení a buscar a Rocco No va a buscar a Chandra, no va a buscar la de Banani No, 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 no No vuelvo a trotando, por lo menos acompañá No, 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 no Dale, dale, Mati, dale No vayas Ordenes, dale, Mati, ya está, ya cobró, vení Adelante Dale, dale, Mati, dale, Mati Dale, Mati, dale, Mati Fuerte, Mati, dale, Mati Fuerte Bien, Mati Dale, Mati Dale, dale, Mati Dale, Mati Dale, Mati Acá no están marcando El problema es acá, viejo Vos, bicho, no te abrazas tanto si no vas a volver No le podemos echar la culpa Dale que quedan 5 viejo Despierta el 6 Rocco Rocco, jugá en el medio, no cabrás Jugá en el medio Agustín, vos lo que cerrés Jugá afuera Dale, dale, dale Dale, Ticho, dale, Ticho, dale Volvemos, volvemos, dale No se desesperen Dale, dale Lucho, Lucho, saca Mati, saca Mati, Lucho ¡Panamá, Ticho, Lucho! Va a buscar al medio, Rocco No va a pagar, no va a pagar, no va a pagar Pero porque se abre, porque quiere correr la banda No puede correr la banda, es lo que no entiende Si no se abre y está en el medio, no va a correr tanto Y está en el medio, no afuera, no corre Volvemos Volvemos Podemos llegar a la izquierda Podemos llegar a la izquierda Cerramos al medio Allá, allá Eh, el cielo que más que medio, por el amor de mi mamá Pobrela, pobrela, pobrela Poggi, anda bien Dale, dale Andá, Poggi, andá No vengas a jugar acá, ahí está Mati Andá, Poggi Jugá con Mati No Jugá seguro con Mati Abrí Abrí, dale, dale Y venís vos acá Vos andá, Lucho Vos venís acá, Mati Dale, que no queda nada, dale Juegos, jugá Allá, hunting Juegos Kami a la próxima Vamos a entrar por fin, ya es lo que vamos comentando. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Estaba bien, Nahuel como estaba, salí a apretarlo, yo lo miré. ¡Medio! ¡Dale, dale, peleale ahí! ¡Dale, Nahuel! ¡Parado, Mati, parado! Volvé, Mati. Rocco, el medio, Rocco, apretá el medio, más cerrado, más cerrado. Acá, Mati, ahorita, Mati, acá. ¡Lucho! ¡Lucho! ¿A dónde va, Lucho? ¡Lucho! Vos tenés que estar acá. ¡No! Si sale un poco más le tiran el pelotazo, Lucho, vos tenés que estar acá. Vos tenés que estar acá, Sanahuel en el medio. Vos tenés que estar acá. Es Sanahuel. ¡Pero lo pasó vos! ¡No me importa! No, no, porque acá, por acá vinieron todos, bonito. ¡Laria! ¡Laria! ¡Larra! 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 ¡Vale, ¡gabú! ¡De vuelta, Mati! ¡Bien, Nico! ¡Ey! ¡Pero seguí, seguí! ¡Pero seguí, seguí! ¡Pero seguí, dale! ¡Estamos bien! ¡Dale! ¡Pero cuando la agarró, niña! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Por culpa tuya, pero si vos desalizaste, el equipo puede preguntar, o sea que le das a este equipo para que piense, los dos goles te pusieron enfocándolo al menú, por culpa tuya, viene solo el jugador, vos quisiste esto, si vos vas para ahí, vos tenés que hacer algo, pero si vos tocó lo tienes que cubrir, lo tienes que cubrir. Si, es el de la parrilla, ¿no? Si, es el de la parrilla. Si, es el de la parrilla. Ya tenés uno menos, ya tenés acá o tiro o fuerte al medio para comprarlo. Vamos, vamos a la pelota, se va a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es lo que decía Ale, es muy interesante, recibe la parte. Ya se va, ya se va, ya se va solo, es todo eso, cuando defendemos, si parás sobre la derecha, ¿cómo se va a ver? Otra vez. Cuando grito el medio, el medio, el medio está muy, muy para afuera y acá es un tipo que te va a recibir, yo te digo el medio y te recibe el tipo y te voy a ir a responder. No, 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 no. No, 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 no. Y después, vos, cuando te lleva la pelota, yo no la veo, jajo. Lo sé, que no la veo. Pero tenés que atacarán, aunque no la veas, tenés que aumentar la pelota, si vos la pelaás así viene el que está atrás, el que está allá, el que te tiene un metro, el que te viene así, el que te gana. Estábamos muy bien, viejo, no se duerman. Estaban muy bien, Pini. Tuvimos dos distracciones, los vinieron los bules, porque llegaban dos veces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.